Buenos días, tengan todos ustedes el día de hoy como titular del Ministerio Público y en una línea que hemos iniciado hace un poco más de un año luego de ser designados por la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de agosto, Fiscal General de la República. Vamos a presentar un nuevo caso dentro de lo que pudiera ser una serie, en cámara lenta pudiera yo así describirlo, de tramas de corrupción que hemos poco a poco descubierto en PDVSA. Quiero destacar que esta sería la número 17 desde que el Ministerio Público, bajo nuestra tutoría, bajo nuestro liderazgo, comenzó a tomar como bandera fundamental de nuestra acción penal. No la única, obviamente, está también el combate al narcotráfico, la delincuencia organizada, a las mafias delictivas que golpean a nuestro pueblo, etc. Tomar la bandera de la lucha anticorrupción como línea central de conducta de nuestra acción judicial. Entonces, este caso número 17 es bastante repugnante, como muchos de los que hemos revelado de PDVSA. Muy escabroso porque revela cómo gerentes antipatriotas y empresarios inescrupulosos, delincuentes, utilizaron siempre el ropaje de las contrataciones fantasmagóricas para desfalcar nuestra industria principal. Y golpear, finalmente, a usted ama de casa, trabajador, estudiante, amigo, amiga. Y voy a describir muy rápidamente el móvil. En este caso, son las cisternas, unas cisternas que se compró por adjudicación directa, supuestamente. Estamos hablando de 400 cisternas de aluminio para el transporte de combustible, cuya entrega fue, aparte de incompleta, además sin las especificaciones técnicas requeridas, apropiadas para su utilización en nuestro país, causándole un daño, oígase bien, estimado a la Nación, en la primera fase, superior a los 18 millones y medio de dólares. Ahora bien, uno siempre se hace esta pregunta, ¿por qué si un caso como este del año 2010 no fue investigado por la anterior gestión? Porque efectivamente, y eso cada día va sumando un elemento más, la anterior gestión delictiva que convirtió este Ministerio Público en un cartel para la corrupción, estos casos los utilizaba para extorsionar. ubicaban a, supóngase usted, a tal o cual gerente, le abrían un código de investigación, y luego los extorsionaban y los casos quedaban prácticamente en cero. Pero vuelvo y repito, un caso del año 2010, aprovechándose, no sé si ustedes recuerdan, el marco de la emergencia eléctrica que se dio, PDVSA decidió comprar, por adjudicación directa, 300 cisternas a la empresa mexicana, trailers y tanques de aluminio Sociedad Anónima, Tital. Esto a pesar de que las compras anteriores habían sido realizadas a empresas chinas. Es decir, rompieron una tradición previa, obviamente para cometer el delito. A esta empresa le dieron dos adjudicaciones, por una 100 cisternas y otra por 200 cisternas, destinadas a completar y consolidar la frota de Empresa Nacional de Transporte Filial de PDVSA. Esta compra también hubiese servido para fortalecer el sector eléctrico nacional, que en aquel momento, ustedes recuerdan por el fenómeno del niño, etcétera, por la citación que se presentó en el Guri, tuvo impases bastante fuertes. Serían utilizadas para proveer de diésel a las plantas termoeléctricas del país. El contrato, PDVSA finalmente pagó un total de 234 cisternas por un monto cercano a los 19 millones de dólares. Sin embargo, le fueron entregados solo 168 cisternas, quedando 66 pendientes para la entrega. Sin embargo, las cisternas recibidas no cumplieron con las especificaciones técnicas exigidas por PDVSA, por lo que hubo que realizar una nueva contratación para adecuarlas. Vean ustedes entonces, el Ministerio Público, sin embargo, verificó que la adecuación no pudo hacerse, lo que impide el uso de estas cisternas para los fines a los que serían destinados. Adicionalmente, yo quiero agregar que el Ministerio Público está investigando otro contrato entregado a la empresa mexicana Amadora Carrocera Cabán por 100 cisternas más, de las cuales, oígase bien, ninguna fue entregada. Respecto a esa contratación, se ha podido verificar que la empresa Cabán ni siquiera existe físicamente. Es decir, es una empresa fantasma, una empresa de maletín, como ustedes quieran describirlo. Por lo que se está estableciendo aquí, ¿verdad? Sí, efectivamente, aquí se realizó algún pago. En este caso, la Fiscalía 26 Nacional, con competencia plena, está investigando este desfalco. Y si han dictado y librado, voy a enumerarlas una a una, las siguientes órdenes de aprehensión. Pedro Jiménez Yusti, expresidente y gerente general de la Empresa Nacional de Transporte. Carlos Brett, expresidente y gerente general de la Empresa Nacional de Transporte. Robert Corsaca, exgerente general de la Empresa Nacional de Transporte. José Leonardo González Jerez, subgerente administrativo Distrito Barinas. José Faustino Márquez García, gerente de Ventas Industriales. José Gregorio Maestre Salazar, gerente de Planificación adscrito a Baribén. Mario Crispín Villamizar Méndez, gerente de Mantenimiento de Flota de la Visión Boyacá. Samuel García, gerente de Mantenimiento de la Empresa Nacional de Transporte. Y Angelina Peña, analista de contrataciones de la Empresa Nacional de Transporte, a quienes se les serán imputados los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir, concierto de funcionario con contratista, evasión de proceso de contratación. Yo pudiera destacar que, aparte de todo esto, las investigaciones continúan para establecer la responsabilidad de otros implicados. ¿Qué nos revela esta trama que suma 17 vinculadas solamente, estoy hablando exclusivamente de PDVSA? Que hubo un móvil, hubo siempre una misma línea de actuación criminal por parte de gerentes, repito, traidores a la patria, gerentes corruptos, que se asociaron con empresarios, repito, también delincuentes, para causarle un daño patrimonial irreversible a este país. Lo importante, y yo creo que así debe ser reivindicado, es que este Ministerio Público decidió, apenas hicimos el juramento el 5 de agosto, ante la Asamblea Nacional Constituyente, y debo nuevamente destacarlo, con el pleno e incondicional apoyo del ciudadano jefe de Estado, Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y con el apoyo, debo también reivindicarlo, pues, de los órganos auxiliares de justicia, del Poder Judicial, del TCJ, de todos aquellos, vamos a decir, porque somos un sistema, elementos que coadyuvan a que esta investigación, es que el Ministerio Público, con mucha valentía, con mucha gallardía, con mucho profesionalismo, yo quiero destacarlo así, con mucha interés, no ha habido una semana, un día, del mes, de este año que ha transcurrido, en que nosotros no hemos estado vigilantes, a cada denuncia, con fundamento, siempre, evacuar las pruebas, las experticias, y llegar a un final, conclusivo, que determine, por ejemplo, esto que voy a rendir finalmente, ya para terminar, porque siempre queremos ser, lo más, descriptivos, y breves posible, el número, el caso de corrupción, número 17, vinculado a PDVSA, donde ya, han sido procesados, 90 funcionarios, esto no tiene precedentes, en la historia del país, entre ellos, 23 altos gerentes, de PDVSA, y sus filiales, hasta la fecha, se han realizado, y esto habla muy bien, de este ministerio público, 88 acusaciones, ¿qué significa esto, a nivel, del derecho penal? Que no es solo imputar, no es solo, abrir un MP, ya, es avanzar, en la investigación, y eso implica, acusar, y luego, condenar, que quede con una, sentencia definitivamente firme, incautación de bienes, y recuperación, que ese sería, el objetivo estratégico final, de este, de esta gesta, que ha iniciado, el ministerio público, la recuperación, para nuestra república, de los bienes robados, por esta gente, ahora, ¿dónde está esta gente? Los prófugos, ¿dónde están? ¿dónde viven? Siempre voy a hacer, esta pregunta, ¿viven cómodamente, en los Estados Unidos? A estas personas, seguramente, muchas de ellas, y lo anuncio desde ahora, de no estar en Venezuela, obviamente, supondríamos, que estarían, en los Estados Unidos de América, se le van a librar, las alertas rojas, de Interpol, y las órdenes, de captura internacional, y es el deber, en este caso, de un Estado, que ha tenido, con nosotros, tratados de extradición, en esta materia, traer, hacia nuestro país, no solamente, a estas personas, sino iniciar, como lo vamos a hacer, finalmente, cuando culminen, todas las investigaciones penales, todo el proceso, penal, la parte civil, de indemnización, y de recuperación, del dinero, que se robaron, que desfalcaron, con, una sociedad de cómplices, que es un entramado internacional, que hemos ido, descubriendo. Por lo tanto, serían, de estas 88 acusaciones, ya hay condenas, vean ustedes, a pesar de lo largo, y siempre buscando, establecer la dilación procesal, por parte de la defensa, ya hay dos condenas, definitivamente firmes, dos admisiones de hechos, y tres personas, que se han acogido, acogido a la dilación. ¿Qué significa, cuando hablamos, de las 88 acusaciones? Yo calculo, que es un laxo prudencial, tal vez, antes, que finalice, este año, 2000, 18, ¿verdad? Vamos a tener, luego de estas 88 acusaciones, las condenas respectivas, sentando el precedente, repito, de que esto no vuelva a ocurrir, en este país. Y quien lo esté haciendo, ahora, quien esté, bajo cuerda, sin importarle, la situación económica, que vive el país, buscando, seguir, este patrón, tan, repugnante, irreprochable, sabrá, que le va a caer, todo el peso, de la ley, porque es lo que, el pueblo, aspira, y es lo que ha sido, la línea de acción, de este ministerio público. Muchas gracias. Ha concluido, la rueda de prensa. Gracias.